Y ya tenemos comunicación con uno de los invitados que habíamos programado, que estén aquí en Informadísimas, y recibimos a Pablo Bendaño, de la Comisión Directiva del Mercado Artesanal. Pablo, bienvenido al canal de la Radio del ECO. Te saludan Cecilia y Andrea, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy bien. Gracias por atendernos. Pablo, contanos un poquito cómo fue esta reapertura tan esperada, tan deseada, después de muchos, muchos días de esperar esto. Bueno, muy contentos todo el grupo acá, todos los artesanos y compañeros están trabajando mucho y tratando de ponerse al día con todo. La verdad que fue, sí, como ustedes dicen, fue muy esperado, porque ya habían pasado más de 100 días, 110 días. Nosotros fuimos uno de los primeros sectores en que tuvimos que cerrar la feria. Así que, bueno, con esa ansiedad típica, normal de la reapertura, pero con mucho entusiasmo también y muchas ganas de seguir compartiendo y que la gente de Tandil nos siga conociendo y que se cerquen. ¿Se alcanzó a dar a conocer la noticia? ¿La gente se enteró o fue como, va como muy de a poquito? Vos sabés que realmente estuvo bien, estuvo bien. Nosotros estuvimos charlando con cada uno de los que se acercaban y consultando así cómo les había llegado. Y, bueno, las redes sociales funcionan muy bien en este sentido y también, claro, la charla con los medios, con ustedes, todo esto ha ido llevando el boca en boca, así que, sí, realmente, sí se fueron acercando, pero bueno, realmente también es cierto que anda poca gente en la calle, por ahí el tiempo que tienen y lo usan para estar afuera, el paseo y la compra se están haciendo esperar un poquito, pero lo sabíamos, intuíamos que no iba a ser una apertura fácil y que va a llevar su tiempo, ¿verdad? Seguro. Pablo, contanos, a ver, un poquito la cuestión más interna, cuántos artesanos nuclean allí en el espacio y cómo han estado precisamente trabajando durante este tiempo de restricción. Mirá, nosotros somos 33 puestos con 33 socios, somos una asociación civil desde el año 2001, yo estoy hace 8 años, pero hay compañeros que están desde esa época y, bueno, se ha ido trabajando siempre en común y en coordinación con el municipio, de hecho, actualmente el municipio está trabajando en la fachada y en la pintura del mercado, con una cuadrilla que ha venido a hacer estos trabajos. Recordemos dónde está ubicado para que la gente sepa y tenga más ganas de ir todavía. Dale, nosotros estamos frente al Paseo de los Españolos, antes de llegar a la rotonda que va para Don Bosco, que va para Sierra del Tigre o el Centinela, antes de llegar ahí, a la mano izquierda, nosotros estamos ahí en una vieja casona que hace mucho que viene funcionando para nosotros, para la feria, y, bueno, los compañeros han ido trabajando y desplegando todos sus artículos y sus trabajos por las redes sociales, por los medios en los que han podido y, bueno, también ha pasado que algunos compañeros tal vez no hayan podido ponerse al día en esto y estaban esperando un poco más el contacto directo, la apertura, ¿no? Seguro. Bueno, teniendo en cuenta que, a ver, la artesanía es un tipo de producto no perecedero, digamos, esa sería por darle, de alguna manera, el lado favorable. Decías, Pablo, que son 33. ¿Cómo se disponen en los puestos? ¿Han tenido que alternarse teniendo en cuenta la capacidad de edilicia? Sí, por supuesto. Te comentaba, esto históricamente nosotros hemos sido 33 puestos, que son 33 familias que trabajan atrás y que están en esto, pero, bueno, estamos transitando lo que se denomina nueva normalidad, ¿verdad? Entonces, estamos cumpliendo el protocolo sanitario, nos lleva a que seamos 15, 13, 14, sí, hasta el 15 somos, que es más o menos la mitad de los que tenemos que estar, además de hacerlo con barbijo, además de las condiciones sanitarias, el alcohol en gel en las manos, el aviso a todos los que anden por acá, de que, bueno, tienen que entrar con el barbijo, una vez que se dan estas condiciones, lo demás transcurre como siempre, ¿verdad? Es un lugar de tránsito, de paseo, ellos pueden entrar, de entrada libre, estamos poniendo en marcha un buffet que también está cumpliendo con sus condiciones, con su protocolo de apertura, así que de a poquito va tomando forma en esta nueva normalidad, nuestro mercado, nuestra feria, que es como lo queremos y como siempre nos hemos sentido seguros. Claro, y qué días, Pablo, recordamos a la gente que estamos dialogando con Pablo Avendaños de la Comisión Directiva del Mercado Artesanal, ¿qué días se están abriendo? ¿Tienen previsto abrir un poquito más, digamos, por la situación de que pueden ir la mitad? ¿Cómo están trabajando y en qué horarios? Sí, estamos trabajando, bueno, dado que no podemos trabajar los domingos, porque esa restricción aún continúa, estamos haciendo jueves, viernes y sábado de 10 de la mañana a 18 horas de la tarde. Bien, bien. Aunque en ese horario nos pueden encontrar y los que no estén en este espacio, va a haber un compañero que pueda atender y darle la información o hacerla, dar la venta necesaria, dar la atención necesaria para la venta de cualquiera de los puestos que estén acá adentro. Bien, invitar a la gente entonces también a los tandilenses, ¿no? Claro. Que, bueno, puedan adquirir este tipo de productos hechos también por manos tandilenses, teniendo en cuenta, Pablo, que, bueno, el retorno del turismo, que probablemente sea el público que ustedes más capten, se va a dar en un largo tiempo. Sí, sí. Un poco esperábamos eso, pero también sabemos que nosotros desde hace un tiempo, ¿no?, también veníamos arrastrando una situación particular en la sociedad, económicamente, ¿no?, hablando con la feria y con los productos que nosotros comercializamos, pero, bueno, desde hace un tiempo venimos trabajando en esta idea de llegar al público tandilense, que nos conozcan, porque realmente nos ha sorprendido casi para mal cuando nos hemos dado cuenta de que muchos amigos, amigos de amigos, o gente cercana, que cuando hacíamos una publicación no conocían exactamente dónde estábamos, o dónde estábamos nunca, y esto es algo que pasa y que queremos de alguna manera solucionar, queremos realmente llegar a todo el camino, a toda la gente de acá. Se viene el Día del Amigo, así que es una buena oportunidad para ir, para acompañarlos, para apoyar a todas las familias que allí trabajan. Y Pablo, ¿tienen algún Face, algún Instagram, alguna red social que los incluya a todos? Sí, casi todas. Sí, tenemos Instagram, Mercado Artesanal, Tandil, Facebook también, nos pueden encontrar como Mercado Artesanal Tandil. Y además, quería contarte y comentarles que a futuro estamos trabajando en un pequeño local dentro del mismo mercado, que funcionaría como una síntesis, para poder estar todos los días, para poder abrir en la semana, así que prontamente estaremos inaugurando este espacio, que va a ser una síntesis, pero que va a tener sus innovaciones también, y va a haber otros compañeros y más espacio para el objeto de arte. Claro, como que uno va a ofrecer lo mejor de todo. Multirubro. Exactamente, exactamente. Qué bueno, qué buena idea. Sí. Bueno, sí. No, que estamos trabajando en esto en los días en los que no abrimos, estamos trabajando en este espacio que ya falta muy poquito para que lo podamos inaugurar. Bueno, ingresemos a las redes sociales, así podemos ir viendo todas las cosas lindas que ustedes fabrican, así podemos aprovechar esta fecha que viene, que les va a venir muy bien, sin duda. Sí, sí, realmente, realmente. Así que, bueno, recordarles otra vez, jueves, viernes, sábado, de 10 a 18, los esperamos con mucho cariño para ofrecer lo que nosotros hacemos, que no solo son los productos, sino también hay que tener en cuenta que muchos de los artesanos también hacen trabajos, ofrecemos algunos servicios, como una talla, como puede ser algún arreglo especial. Así que, nada, la invitación está hecha para que se acerquen y tengamos, festejemos juntos la amistad. Ahí está, Pablo. Viste que los artesanos se dan maña para todo. Exactamente. Le decís, mirá, necesito hacer este arreglito en casa. Sí, no, por ahí uno lo ve en pequeño, pero bueno, eso mismo se puede realizar. Pablo, te queremos agradecer muchísimo por esta comunicación aquí con la radio y el canal del ECO, ha sido muy amable. Bueno, muchas gracias y de parte de todos los artesanos, también agradecerles a ustedes para poder invitar a todo el pueblo también este. Les agradecemos. Lo mejor. Buenas jornadas. Desde acá, nos vemos. Y buenas ventas. Gracias, un abrazo. Hasta luego. Pablo Vendaño pasó aquí por informadísimas, es de la Comisión Directiva del Mercado Artesanal, esta casita que pueden ver allí en el lago. Yo le veía, paso caminando y veo que la van arreglando, la van pintando. Sí, sí, le ponen mucho amor, y la han ido rediseñando, y la verdad que hay cosas muy lindas, así que bueno, está bueno también, digo a los tandilenses que podemos hacer turismo en nuestra ciudad, aprovechar también. Y ir, aprovechar, ver, hay cosas muy lindas, y como bien nos decía Pablo, a veces uno necesita algo para su casa, nada, te dan ideas, te ayudan, y bueno, entre todos ir dándonos una mano aquí en nuestra ciudad, y que vayan de a poco abriendo todos los rubros que lo necesitan y mucho.